en vivo gracias por la sintonía buenas tardes al que está escuchando 104.5 dale like a este vídeo comenta no olvides activar la campana de notificaciones y ver las entrevistas nuevas que hay durante toda esta semana hazlo no lo olvides hablamos de braulio fogón cali 8 ahora mismo los dos artistas de la nueva que la tienen más prendida y precisamente salen en la colaboración máquina de dinero con alfa el jefe french montana y mucha gente dirá vale la pena para cali 8 braulio fogón que ya colaboró salir en otra canción con el alfa el jefe y a mí me gustaría hacerle la pregunta a dos oyentes lo que ellos piensen y luego yo doy mi veredicto o mi opinión al respecto para ti que estás viendo este contenido en youtube vale la pena para braulio fogón y cali 8 grabar o salir en esta colaboración de french montana y el alfa el jefe dos llamadas también a través del 8 0 9 5 6 6 10 4 5 la pregunta es la misma vale la pena para cali 8 braulio fogón salir en esta colaboración y porque le pregunto al público antes de emitir mi comentario porque me interesa saber la percepción de ustedes precisamente buenas tardes y buenas tardes como está brother quien me habla y desde tu respuesta vale la pena para cali 8 braulio fogón salir en esta colaboración pero claro que vale la pena porque si pero aparte de la tiene emprendida argumenta me dime por qué tú entiendes que vale la pena gracias bendiciones bro vale la pena para braulio fogón y cali 8 salir en esta colaboración buenas tardes hello dímelo si no vale la pena porque yo yo veo que el alfa es que está representando el revés a mí ok gracias porque hago la pregunta simple son dos artistas nuevos en potencia con muy buen material y esto ustedes que son fanáticos no pueden hacerse de la vista gorda o no podemos porque me voy a incluir están trabajando tienen muy buen manejo y miren que un oyente lo dijo el manejo en la carrera de un artista cuando está despegando es demasiado importante en el caso de ellos dos aunque ahora mismo usted se mete a su youtube y tienen los números prendido en su plataforma cada uno este tipo de colaboraciones con artistas grandes que le van a llegar a ellos directamente en su momento porque no es un secreto para nadie de que le van a llegar y eso es seguro hoy actualmente esta colaboración si le suma por lo que le voy a explicar ahora primero los artistas como french montana como anuel como arcángel otros al momento de grabar con un talento no solamente lo hacen por la pegada porque hay gente que en su momento que quizás ahora no están muy pegados pero hace un año dos tres cuatro años estuvieron muy pegados y no grabaron con ellos por el manejo y por cómo se comportaban prefieren grabar con alguien que ellos vean al nivel aunque la inversión sea mayor pero que no le represente un artista para que pueda hacerlos quedar mal de que por ahí se meten un lío en un problema en este caso república dominicana vive de los artistas controversiales pero la industria a nivel internacional aunque eso ha cambiado un poco y usted ve que los artistas que hace más números son los que quizás están en bochinche no todos pero algunos algunos artistas grandes no le gusta este tipo de colaboraciones por eso hay artistas que grabaron con gente que está pegada hoy y tú sabes lo que dijeron la colaboración no va a salir porque pero acá no es contigo el lío sí pero le faltó a fulano a fulano y esas personas para mí merecen respeto y fue declinaron la colaboración y no voy a cometer acá una indiscreción de mencionar nombre de la canción ni artista pero eso ha pasado en el caso de cali 8 braulio fogón tienen un perfil perfecto primero tienen el talento la ver rompen los instrumentales y son tigre bajo perfil no están en problemas con nadie si en algún momento han tirado porque todo el mundo se jalta y se desahoga pero son chamaquito que ustedes ven que van subiendo a fina hito bien alineado a nivel de respeto con los demás artistas del medio tema de siluín y si pero están pegado claro que están muy pegado y eso es un motivo también por lo cual están metidos en la colaboración porque si no están haciendo números lamentablemente no estuvieran ahí pero hay otro más pegado y no salen en el disco y no porque hubiera no lo hubieran hecho el acercamiento y porque iban a rebotar porque no lo tomaron en cuenta a ellos dos si fueron tomados en cuenta y cali 8 publicó algo ayer que quiero compartir con ustedes donde él dijo lo siguiente por favor no se me llenen los tigres siéntete orgulloso busquen unión o solo trabajen más y no pierdan el norte o el enfoque y la dedicación que día a día esta carrera merece es bonito ver cómo el país se siente orgulloso de ver sus artistas favoritos representar por todo lo alto nuestra bandera a nivel global ahí etiqueta y anuncia la canción nueva al momento de haber salido con braulio fogón alfa el jefe y french montana el manejo es un ingrediente fundamental en la carrera de cualquier figura y no solamente en esto del arte también en los trabajos en la arquitectura donde quiera el abogado que no tiene ese manejo prudente cuando entra a una con una firma de abogados también porque eso disciplina en todos los aspectos de la vida es disciplina una gente que tenga el respeto por quien le dio la mano por los demás colegas del área le va bien en la vida porque cuando usted está en su momento claro hasta que tú te arriba tú puedes tirar fuego y mandar la puya y te van a aplaudir mientras tú te pegado cuando bajes esos que te aplaudían se te quitan porque aquí la gente te acepta y te quiere mientras tú estás en tu momento está pegado el día que tú te despegas la gente tu mamá pareja tu gente de verdad se queda el público banda para ti y yo le hago un llamado a los nuevos talentos que van subiendo a los que muchachos que están en su momento ahora a no olvidar el norte a no desenfocarse las controversias en república dominicana funcionan sí pero hay un entretenimiento hay una industria a nivel internacional que está también chequeando y que ve todo oye lo dominicano lo dominan duro pero muchos muchachitos nuevos que están subiendo y no les agrada usted puede hacer con su proyecto lo que le dé su gana y a mí eso no me importa y tienes razón pero ahí está el ejemplo de cali 8 y está el ejemplo de braulio fogón si ustedes quieren se llevan de ellos que hay un sinnúmero de colaboraciones que tienen durísima que no han salido pero que van a salir si usted quiere se lleva de ellos dos que es el ejemplo más real hay otra canción de ellos que va a salir pronto y que es un palo feo anote la fecha hoy día 7 hoy estamos a 7 de abril verá anoten la fecha y me darán la razón mantenga la sintonía 104.5 papá radio en vivo